Cadetes de la Asociación Santa Fecina de Humboldt fueron convocados para formar parte de una concentración regional de la que participarán jugadores de distintas provincias. Es un proyecto a nivel nacional conformado por regiones divididas en ocho regiones. Santa Fe hoy por hoy está participando dentro de la región centro, que es la región que conforma Santa Fe, Córdoba, San Nicolás, Rosario y Entre Ríos. Y lo que hoy por hoy a lo que fui convocado fue al selectivo nacional de categoría menores, al cual tengo que participar en la semana que viene, el 18 al 20 de julio, a la concentración nacional, en donde ahí sí ya van jugadores de toda la región que han sido vistos en todos los entrenamientos anteriores. ¿Cómo fue todo el proceso de selección? ¿Cómo quedaron elegidos? Bien, este proceso arranca siempre en cada asociación, una vez al mes se hacen entrenamientos de cada categoría y en esos entrenamientos concurren los seleccionadores de cada regional. En el caso de Santa Fe ha venido el profesor de Córdoba, que se llama Carlos Napolitani, a los entrenamientos de Santa Fe y allí él ha seleccionado a seis jugadores de la asociación para que participen del encuentro regional en donde ya cada jugador de cada asociación fue nombrado y citado para participar de la concentración. La misma se va a llevar a cabo el lunes y martes 17 y 18 de julio en la ciudad de Arroyito, Córdoba. Los jóvenes están muy entusiasmados en participar de esta convocatoria, ya que les abre las puertas al seleccionado nacional. La verdad que sí, primero súper contenta, me parece una oportunidad súper linda para seguir creciendo y haciendo lo que me gusta. La verdad me enteré por mi entrenadora que me contó y la verdad me puso súper contenta porque mi objetivo es seguir creciendo y si puedo me encantaría poder vestir los colores de la camiseta de la selección. Esta concentración es muy muy importante porque ojalá, si se da, después ellos te eligen para el seleccionado, seguís creciendo, nuevas oportunidades, seguir conociendo gente y es súper lindo. Juego de lateral y pivote, pero me gusta más el lateral. Y bueno, nada de eso, es súper lindo, yo amo el deporte y nada, es ser más.